En homenaje a ti Francisco Gómez Negrón que de tal naturaleza fuiste el aguerrido valiente corilazo que en las vianuras remontabas bajo la tormenta fría de llanto de los cielos con tu charango melancólico al viento y el feroz remolino de tu libilazo desafiando los cruenos del atardecer montado en tu overo salvaje relinchador cuando caíste por adversidad un mes de junio como sacrificio al padre sol de los incas al brinco violento de aquel brioso asustado que te arrebató la vida en una tragedia en Salsa y Guamá allí donde nace con un grito adolorido el canto eterno tu canto que perdura por siempre mientras existe la sangre la sangre brava de los borilazos acai que ingratas con dormo y hoy al muñecha mamaychus y cha taitaichu acai que ingratas con dormo y hoy al muñecha mamaychus y cha taitaichu acai que ingratas con dormo y hoy al muñecha mamaychus y cha taitaichu acai que ingratas con dormo y hoy al muñecha mamaychus y cha taitaichu Mi corazón está del luto, por el porrazo de un caballo bruto Mi corazón está del luto, por el porrazo de un caballo bruto Con profundo agrado para ti, querida tierra chumbilca En sueño del corilazo, que por tu grandeza vibran los recuerdos en tu regazo Mejor al carro, maitana, pahuací, hospital manchus, presidium manchus Mejor al carro, maitana, pahuací, hospital manchus, presidium manchus Enfermerita hacia Antonio Lorena Ponme una almohada de pura lana Enfermerita hacia Antonio Lorena Ponme una almohada de pura lana De esa manera soñaré contigo De otra manera soñaré con otra De esa manera soñaré contigo De otra manera soñaré con otra La ciudad de la ciudad de Urbana Con mi corazón está de fiesta De otra manera soñaré con otra La ciudad de Urbana Con mi corazón está de fiesta Y si hay maja y marita muspa Gracias por ver el video